Un patrón es una serie de imágenes, figuras, formas geométricas o texto que se repiten de forma secuencial y a una determinada distancia. Es muy común ver estos patrones en telas o papel tapiz. En esta clase te vamos a explicar cómo puedes crear un patrón y qué consideraciones debes tener al momento de diseñarlo. Para esto te hemos preparado una serie de imágenes que vamos a ir reproduciendo y lo primero que tenemos que hacer es identificar qué formas geométricas vamos a usar y lo segundo es qué diseño vamos a crear con esas formas geométricas para poder así ir reproduciendo nuestro patrón. Como puedes ver la imagen está formada por rectángulos y estos están colocados en una posición de 45 grados y la forma que dibujan es una V. Entonces elegimos nuestra herramienta rectángulo, dibujamos uno y vamos a cambiar el tamaño del ancho y del alto. Le damos enter y listo. La razón por la cual nosotros podemos modificar sus dimensiones es que el candado se encuentra deshabilitado. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos modificar las dimensiones de una imagen debemos de verificar que el candado se encuentre desbloqueado o deshabilitado. Ahora bien vamos a darle clic a nuestra imagen, control, rotamos, botón derecho, seleccionamos, alineamos a la izquierda, borde inferior, clic afuera, clic al rectángulo horizontal, control y hacemos un reflejo y con las flechas del teclado movemos para poder generar este espacio que está acá. Seleccionamos, agrupamos y lo vamos a rotar 45 grados. Al ser un objeto vectorial nosotros podemos aplicarle un color y en este caso yo le voy a quitar la línea. Nos vamos a alejar un poco. Perfecto. Y vamos a darle control, movemos, botón derecho y duplicamos. Una de las cosas que podemos hacer con nuestro patrón es por ejemplo decorar un texto. Así que vamos a colocar esta encima. Shift, seleccionamos el patrón y le damos clic a un comando que se llama intersección. Vamos a mover lo que obtuvimos. Aquí está nuestro diseño. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro texto que está acá abajo. Shift, clic al patrón, intersección y listo. Al ser objetos cerrados y hechos en vectores pueden llevar un color distinto. Por ejemplo, se lo voy a cambiar. Entonces, si yo le puedo aplicar un color sólido significaría también que le puedo aplicar un degradado. Y es en este punto donde nos vamos a detener un poco. Porque fíjate, por ejemplo, este texto está formado por muchos objetos. Si yo le doy clic a relleno interactivo me va a mostrar este error. Dice demasiados objetos seleccionados. Le vamos a dar clic en OK. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, lo vamos a desagrupar y después lo vamos a soldar a través de este comando. Lo que hace es que forma un solo objeto. De todos, se ha formado un solo objeto. Elijo ahora sí relleno interactivo. Le puedo aplicar un degradado, el que yo quiera. Y listo. Otro error con el cual te puedes topar es el siguiente. Por ejemplo, este tiene menos objetos. Es una sola palabra. Y vamos a darle clic nosotros a relleno interactivo. Podrás observar que no me muestra el error. Se lo puedo aplicar. No hay ningún problema. Le puedo cambiar el color. Y todo está bien. Pero cuando nosotros le decimos que sea relleno degradado elíptico, observa lo que sucede, se empieza a hacer el degradado en cada uno de los objetos. ¿Qué puede pasar? Que la máquina se bloquee, se cierre el programa, ¿verdad? Y perdemos todo lo que estamos haciendo. La forma de remediarlo es desagrupándolo y soldándolo. Entonces vamos a darle Control-Z, un paso atrás. Lo desagrupo. Lo soldo. Ahora pasamos a nuestra siguiente imagen. Elegimos la herramienta Zoom para que nos acerquemos y podamos ver qué formas geométricas vamos a ocupar para poder diseñar este patrón. Así que podemos ver que son cuadros cuyas esquinas están biseladas y está rodeado por cuatro cuadros un rombo. Elegimos la herramienta Rectángulo. Vamos a empezar a dibujar. Control. Dibujamos el cuadro. Vamos a ajustarlo a uno. De ambos lados. Le damos clic a la esquina biselada y observamos que el candado se encuentre cerrado. Elegimos la herramienta Forma. Clic sostenido hacia el centro. Soltamos. Elegimos la herramienta Selección. Shift. Clic sostenido hacia el centro para dibujar el cuadro interior. Botón derecho una vez. Lo pintamos de color negro. Le quitamos la línea. Clic afuera. Seleccionamos el objeto exterior. Le damos un grosor de dos y listo. Seleccionamos todo. Lo agrupamos. Y ahora sí. Control. Reflejamos. Duplicamos con el botón derecho. Control. reflejamos. Botón derecho. Y lo que me faltaría era dibujar el rombo interior. ¿Qué tengo que hacer? Pues dibujo un cuadro. Lo vamos a girar 45 grados. Lo pintamos de negro. Le quitamos la línea. Seleccionamos todo. Lo agrupamos. Seleccionamos tanto los cuadros como el rombo. Y lo vamos a alinear al centro de forma horizontal y al centro de forma vértica. Para que el rombo quede perfectamente aquí. Yo lo que tengo que hacer es que el rombo debe ser un poquito más pequeño. Así que vamos a darle clic a él. Shift. Clic sostenido. Vamos a ver si ya quedó. Yo creo que el tamaño ya está perfecto. Ahora sí. Voy a agruparlo. Control. Lo volteo botón derecho y puedo ver que en apariencia más o menos quedó pero tengo un rombo sí uno no uno sí. Entonces el diseño que yo planteé está mal. Vamos a darle un paso hacia atrás. Vamos a desagrupar todo. Aquí desagrupar todos los objetos para poder eliminar todos esos que están aquí y únicamente quedarme con estos. Los voy a agrupar y lo vamos a colocar en esta posición aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la distancia con la cual se duplican los objetos. Entonces estando con la herramienta selección elegimos el eje de las X y le ponemos un centímetro. ¿Por qué un centímetro? porque el cuadro inicial lo dibujamos nosotros de un centímetro. Selecciono control D el eje de las X ya no me sirve lo pongo en cero y Y lo voy a poner como menos uno porque quiero que los objetos se hagan hacia abajo. Le damos enter seleccionamos todo control D Pasemos a nuestra siguiente imagen elegimos la herramienta Zoom para que nos podamos acercar y ver qué formas geométricas vamos a utilizar y qué diseño debemos de dibujar para poder crear nuestro patrón. Si te fijas está formado por uno dos tres cinco rectángulos y la suma de estos cinco es el alto de uno de ellos entonces dibujamos con la herramienta rectángulo uno le ponemos de ancho 0.5 y como son cinco y la suma de estos es el alto de uno de ellos entonces cinco por cinco veinticinco dos punto cinco perfecto elegimos la herramienta forma esquinas redondeadas le vamos a poner un grosor de dos y vamos a aplicar este color control reflejamos botón derecho seleccionamos llevamos cuatro un último perfecto podemos seleccionar y agrupa te voy a mostrar que si cambiamos el ángulo a 45 ya tengo esta primera imagen que está acá antes de rotarlo vamos a darle un paso hacia atrás control reflejamos botón derecho clic vamos a rotar perfecto vamos a cambiarle el color podemos seleccionar todo vamos a ponerle agrupar y ahora si lo vamos a cambiar el ángulo a 45 vamos a ajustar el tamaño vamos a lo más pequeño simplemente lo hice más grande para que lo pudiéramos dibujar mejor y el cálculo de lo que necesitábamos pues fuera más fácil me parece muy bien así me voy a alejar un poco se supone que este va aquí vamos a ajustar un poco más el tamaño perfecto me voy a acercar primero y yo lo que necesito es mover este aquí con control perfecto botón derecho control D ya está me voy a alejar seleccionamos todo movemos con control lo ponemos en la posición que debe de estar ahora pasemos a un último ejemplo donde lo vamos a realizar sin explicación y lo vas a poder observar como es que se va haciendo en la posición con control Como pudiste aprender en esta clase, un patrón es una serie de imágenes que se repiten a lo largo y ancho de nuestra superficie. Lo más importante es diseñar un objeto base para que éste pueda reproducirse. En la siguiente clase aprenderás a crear arte con líneas.